A la huelga bien, a la huelga bien, a la huelga madre de tú también, a la huelga bien, a la huelga bien, a la huelga a mí, yo por ellas madre y ellas por mí. A la huelga bien, 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 a la huelga bien La obtención de menores sin camisa. Llevamos más de 50 euros. Ahora... Y queremos que se sepa. Llevamos más de 50 euros. 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 La criminalización de las luchas sociales. El colapso ecológico del planeta. El feminicidio sistemático nos están golpeando. Llevamos más de 50 euros. 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 Llevamos más de 50 euros.